Desde la Secretaría de Comunicaciones queremos extender una sentida felicitación a la Aveduría del Plan Estratégico de la Comuna 6 por llegar a su emisión número 200 del programa Sobre la Mesa, desde el cual comparten temas de interés para toda la comunidad. Nuevamente, un agradecimiento por seguir trabajando en la comunicación comunitaria.